El Tren Rápido de Santiago a Concepción es un anhelo regional que tiene muchos años y que tiene asociado múltiples beneficios. Acortará los tiempos de traslado a la capital por tren, ayudará a descongestionar las carreteras y sumará competencia al área general del transporte, lo que debiera implicar una mejor combinación de precio-calidad para el transporte interregional. Sin embargo, lo que a mi juicio es aún más importante es que el acceso a norte del ferrocarril habilita el retiro de los trenes de carga de la zona urbana del Gran Concepción, llámese línea 1 del Biotren, la que va entre Hualqui y Talcahuano, pudiendo así tras ello transformarla, no solamente a esta línea, sino que a toda la línea del Biotren en general, en una vía exclusiva de transporte de personas, cambiar el tipo de rieles utilizados y cambiar así las máquinas que circulan por ellos, llevándolas a aquellas del tipo utilizadas en el Metro de Santiago, es decir, del tipo que están configuradas para realizar paradas muchísimo más frecuentes, llevando con esto a nuestro Biotren definitivamente a que se pueda transformar en un verdadero Metro tal y como naturalmente todos los concebimos.